Estoy jugando un gol a tu llana. ¿Sí? Sí. Chompipe. ¿Ah? ¿A dónde? Vamos, tírala. Tírala. Tírala, métale el gol a ellas. ¡Gol! ¡Gol! Ve, ya se la pirueta. Haga una vuelta, Caneda, ¿eh? ¡Vaya! ¡Vaya que solo, solo! ¡Hijo de bucha! ¡Gol! ¡Viene, viene, viene! ¡Eso! ¡Napajamos! ¡Gol! ¡El gol es en la cancha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!